En su visita a la capital cordobesa, efectuada este viernes, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseveró que esa entidad está adelantando 144 procesos de responsabilidad fiscal. Hablamos nosotros de 144 procesos de responsabilidad fiscal por un monto superior a los 214 mil millones de pesos que adelantamos por parte de la Contraloría General de manera específica en el Departamento de Córdoba. Si estamos hablando de cerca de 215 mil millones por presunta responsabilidad fiscal solo en Córdoba, es una cifra que es monumentalmente abismal, diría yo, frente a eso. Nosotros hablamos de cinco procesos emblemáticos por una cifra cercana a los 75 mil millones de pesos que están encabezando este listado. Lo primero que debo decir es que recientemente imputamos responsabilidad fiscal por 15 mil 173 millones y decretamos medidas cautelares como les manifesté a ustedes inicialmente en el proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en los pagos por prestaciones de servicios de salud en neurorehabilitación. Tenemos otro proceso de responsabilidad fiscal destacado por 18 mil 734 millones que es el que tiene que ver con la aplicación de ciencia y tecnología e innovación para mitigar los efectos de los TLC en este departamento. Igualmente abrimos proceso de responsabilidad fiscal por 16 mil 842 millones por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Universidad de Córdoba en el municipio de Zagún. De otra parte, por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de la unidad materno-infantil de la S. Hospital San Jerónimo de Montería, adelantamos proceso de responsabilidad fiscal por 16 mil 118 millones y para cerrar este primer anuncio tramitamos igualmente un proceso de responsabilidad fiscal por más de 8 mil millones de pesos en 8 mil 52 por irregularidades en la extensión de redes de alcantarillado sanitario incluyado en el municipio de Puerto Libertador. Sus declaraciones las dio en una rueda de prensa que ofreció el funcionario en el auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana al norte de Montería. ¡Gracias!